Melissa, bienvenida a esta casa editorial. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo andas? Pues muy bien, muy movida, pero muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Cuéntanos, para los que no te conocen todavía, un poquito de tu historia, de dónde eres, a qué te dedicas. Ok, pues bueno, soy de aquí de Tuxtla, aquí nací. Soy instructora de yoga desde hace 10 años y 11 años como practicante de yoga. Ok. Pues el yoga llegó a mi vida en un proceso bastante complejo. Yo tenía depresión, ansiedad, colitis, gastritis, todo. Todo junto. Todo junto, por supuesto. Estaba en un momento de depresión y pues yo estaba en esa búsqueda, ¿no? Del por qué me sentía así, del por qué estaba pasando lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Sí llevaba, por supuesto, un proceso, este, psicoterapéutico que empecé. Yo regreso de, porque me fui a estudiar a Mérida. Bien. Este, pero tuve una depresión muy fuerte allá. Entonces, esa misma depresión hizo que yo no pudiera, pues, mantenerme allá y que tuviera que regresar. Ok. Entonces, pues estaba pasando por ese proceso de haber regresado, este, de no haber terminado la carrera, o sea, de haber, se llevaba creo que un año y medio allá y, este, y pues decido regresarme porque me doy cuenta que, pues, yo no estoy bien, ¿no? Ok. Ya un proceso de depresión bastante intenso y que, pues, dije, no puedo estar sola en este momento, ¿no? Entonces, regreso a casa y como con esta parte de, y bueno, ¿y ahora qué? Y ahora qué sigue, ¿no? O sea, estoy tratando con la depresión, estoy tratando con todo esto, pero, pues, viene esta parte, ¿no? De fallaste, te regresaste, ¿para qué te regresaste? Los estereotipos sociales, ¿no? Sí. Esa parte y esas voces que a veces no se escuchan, pero sí están de fondo. Sí, no, y a veces sí te lo dicen, ¿no? O sea, y a veces, ¿y para qué te regresaste? Si estabas bien allá. Y tú decís, bueno, la verdad es que no estaba bien, ¿no? Y es muy sensato de repente decir, no puedo solo o sola y necesito regresar y necesito darme esa pausa, ¿no? Creo que una de las partes que ahora se está viendo, pues, en la sociedad es que de repente siento o la experiencia que me da eso es que a veces a los 18 como que no están claras muchas cosas, ¿no? Y que tenemos como demasiadas carreras y de repente a los 18 ya tienes que saber qué quieres hacer toda tu vida y lo tienes que tener súper claro y conciso y de repente tú dices, a ver, espérame, ¿no? O sea, apenas estoy como en este proceso de salir, de conocerme, de reconocerme, de qué me gusta, qué no me gusta, ¿no? Y ahorita con la infinidad de carreras también es todavía más complejo, ¿no? Porque están miles de opciones y miles de cosas que de repente dices, bueno, y qué de todo, ¿no? Qué de las mil opciones que tengo puede que sí me guste y me agrade. Es un punto bastante interesante el que tocas porque sí, definitivamente hay una parte, diríamos, en la secundaria o ya en la prepa y demás donde creo que las herramientas faltan para la posibilidad de las tomas de decisiones y otra cosa, ¿no? La apertura también de parte de las universidades o de las escuelas para decir, bueno, es válido probar un año y si no te gustó cambiar de carrera. Y no que a fuerza digas, no, sí o sí lo tengo que terminar en tres años y después hago mi carrera que me guste. No, entonces ya ahí déjala, ahí ya después si quieres retomarlo retomas y que te validen las materias pero no pierdas el tiempo porque es parte del proceso, ¿no? Y en ese proceso de búsqueda que tú dices es prácticamente fundamental encontrarse. Claro, por supuesto. No importa dónde, si en Mérida, aquí, en Timbuktu, pero encontrarse. Sí, definitivamente concuerdo con eso. Y yo creo que parte muchas veces a esto del año sabático, ¿no? Que dicen, una vez alguien me dijo, porque le dije, no, ¿cómo crees? O sea, y fue mi prima, ¿no? Porque le dije, no, pero es que ¿cómo voy a tomarme un año? O sea, y mi prima en ese tiempo, pues ya más grande que yo, me dijo, oye, no estás perdiendo nada un año. O sea, al contrario, vas a ganar mucho más en vez de acelerarte a tomar una decisión de la cual no estás completamente segura en este tiempo, ¿no? Claro. Y ya después, con los años dije, ¿cuánta razón, no? O sea, porque después de que solté esa carrera en Mérida, entré a otra aquí y tampoco fue como lo mío, ¿no? O sea, y volví como a esta traba. Sin embargo, ya había empezado el yoga, fue así como un pequeño consejo que me dio mi mamá y que le agradezco mucho, que fue así un comentario de, oye, ¿por qué no vas a una clase de yoga? Creo que te puedo ayudar con tu tema de depresión. Una vez fui y me sentí muy bien, muy relajada. ¿Por qué no la pruebas? Entonces, es más, aquí a la vuelta de la casa hay un espacio, vi que pusiera. Ok. Y yo así de, ay, yoga ni siquiera es ejercicio, ¿no? Que es lo que mucha gente piensa, ¿no? Sí. Y le dije, pues, bueno, voy a probar. Tenemos como la parte de activación, que yo recuerdo a los cinco minutos estar sudando y yo decía, y bueno, ¿y esto qué es? Para mí yoga era sentarse y relajarse y listo, ¿no? No, ninguna actividad como tal demandante. Y, pues, luego tenemos la parte de relajación al final, que le llamamos Shavasana, que es la parte más importante porque, precisamente, hay un maestro que dice, las tres claves para la armonía es un cuerpo que sabe activarse, una mente que sabe enfocarse y un cuerpo que sabe relajarse. Y entonces, viene esta parte, ¿cuántas veces realmente estamos relajados? Porque igual ya estás acostado, pero tu mente está al cien. Sí. Y luego te levantas, al otro día dices, estoy cansado, pero ¿por qué? Sí, no, no dormí. No dormí, estoy cansado, o sea, o sí dormí, pero tuviste un montón de sueños porque tu mente estuvo al cien por ciento funcionando por estrés, por temas de trabajo y así. Entonces, pues, estas tres son lo que realmente dan el balance, ¿no? Aprender a activarnos, sí, pero también aprender a relajarnos, ¿no? Profundamente mental, físicamente también. Ok. Definitivamente es algo que te cambió la vida. Sí. ¿No? Pero además te llevó a emprender. Sí. ¿No? Y a romper esos paradigmas de las carreras. Entonces, ¿qué decirles a todas esas personas que no se animan, que por estereotipos, que por las voces, que a veces son silenciosas, o a veces no tan silenciosas, como dices, no deciden tomar las riendas? Porque en realidad el ser emprendedor es prácticamente tomar las riendas de tu vida. Sí, por supuesto. Y arriesgarte como a decir, me puede ir muy bien o me puede ir muy mal, pero no importa, vámonos. Pues, ¿qué les diría? Les diría que se avienten, porque aunque parezcan fracasos, al final de cuentas no lo son. Y eventualmente vas perfeccionando, ¿no? No somos seres perfectos, vamos evolucionando mentalmente, físicamente, conscientemente. Estamos en una constante evolución. Y cada una de las cosas que nos acontecen, de alguna manera son ese pequeño granito de arena que aunque parece un fracaso y que dices, ay, no, es una, no sé, una migaja de algo, esa migaja más adelante va a ser ese pedacito de ese rompecabezas que estás armando. Claro, esa herramienta que necesitabas para. Para, claro. Este, de hecho, yoga no es mi primer emprendimiento. Tuve ya varios, tuve ya varios, varios, este, fracasos, lo vamos a poner así, entre comillas, porque en realidad no lo fueron. Primero puse un negocio de, bueno, soy mamá también. Entonces, mi nene estaba pequeñito y viene toda esta parte que te empiezas a involucrar en muchas cosas y puse como una de, para renta de inflables y para bebés, para fiestas infantiles. Por supuesto que no sabía nada de marketing digital, era como el primer así que tienes que echarla a perder para aprender, ¿no? Este, entonces, no funcionó, creo que como tres meses y ya de ahí eventualmente lo solté. Yo, por supuesto que seguía dando clases de yoga, pero no las tomaba como tal, como un trabajo, ¿no? Siempre sentía que, bueno. Era como el complemento. Era el complemento, así, esto es lo que me gusta, si lo hago doy clases y voy a tales espacios a compartir, pero, bueno, aparte tengo que tener algo que me deje, ¿no? Después metí una solicitud de empleo para un trabajo normal, así de... Formal, de ocho horas. Formal, de ocho horas, de checa tarjeta. Y yo decía eso de checar tarjeta, la verdad es que, wow. No, y si ya no venía en el chip, imagínate que ya si después lo fuerzas es como más complicado todavía. Claro, por supuesto. Y paso las primeras pruebas y la última no la paso y me rechazan, lo voy a poner así, me rechazan. Al principio fue así como que, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué? O sea, lo que yo creía que era seguro, pues ya no está pasando, ¿no? Este, ¿y qué me queda? Y dije, pues bueno, voy a seguir con lo mío, ¿no? O sea, voy a seguir con lo mío. Después de esto puse un restaurante, una pequeña cafetería. Bien. Iba súper bien. Ahí empecé un poquito más a aprender de marketing, de redes sociales, ya como... Ya había pasado como la primera parte, entonces dije, bueno, ahora lo voy a hacer diferente, ¿no? Con este sí vamos a meter más publicidad. Súper bien. Viene pandemia. Y bye. Y hasta ahí. Y hasta ahí quedó. Entonces dije, bueno, la verdad es que me fue mucho más fácil como soltarlo, porque dije, bueno, la verdad es que me estaba causando mucho estrés y el tema de la pandemia, así nos quedamos. Era en ese punto en donde según iban a ser solo 40 días y ya empezaron a dos meses, tres meses. Entonces dije, bueno, ya. Lo suelto y me dediqué a hacer yoga, a meditar. Realmente estar encerrada en casa para mí no fue un proceso retador, porque ya tenía todas estas herramientas. Entonces me dediqué como a introspectar. Luego mi mamá fue como un retiro espiritual forzado en mi casa, que la verdad me, o sea, me la llevé muy bien. ¿Qué es la parte más complicada, no? Normalmente uno trata de buscar afuera, no buscar adentro, porque buscar adentro puede remover muchas cosas y se complica. Entonces es más fácil afuera y las distracciones mejor aún. Claro, por supuesto. Alimentar los sentidos es la parte más sencilla que tenemos como seres humanos. Uno de mis maestros de India me dice, bueno, decía, el camino espiritual siempre es el de en medio. En la misma capacidad, como sabemos, ir a fiestas, shalalá, shalalá, estar aquí y allá. De esa misma manera tendríamos que tener la capacidad para meditar, para respirar y para manejar todas estas herramientas de introspección y de autoconocimiento. Entonces llevar una vida espiritual realmente es ese punto medio. No es tampoco ni irte a la montaña, ni aislarte de todo. Necesario. Exacto. Hay que adecuarse a los espacios. Cuéntame dónde estás ubicada ahora, cuéntame hace cuánto está el proyecto, cómo va el proyecto, qué días están. Sí, pues mira, estoy en la 15 Poniente, entre Tercera Norte y Boulevard San Cristóbal, en la colonia Moctezuma. Ok. ¿El nombre? Vida Yoga. Vida Yoga, ok. Vida Yoga. Pues es un proyecto que empezó en febrero del 2023. Ok. Que, bueno, de todos estos negocios que ya han fallado, recordé que alguna vez una amiga me dijo, necesitas confiar en que tú puedes vivir de yoga. Eres una persona muy disciplinada, eres una persona muy disciplinada con su práctica de yoga y creo que eso a veces se necesita como compartir, ¿no? Y generar motivación en otros. Solo que quizá no te has dado cuenta de esto. Ok. Entonces, después de esto dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo que a mí me gusta y lo que a mí me apasiona. Y esa es una de las cosas que le diría a todos los emprendedores. Emprender es un proceso también de autoconocimiento. Exactamente. O sea, ¿qué es aquello por lo cual podrías trabajar apasionadamente sin recibir nada? Y no es que no busques, porque si lo haces desapegándote de los resultados, sin que tú lo pidas, siempre van a llegar los resultados. Y del viaje de India me quedó eso, el desapego. Entonces, cuando yo empecé en un espacio pequeñito, entrábamos así apretadísimos, 12 personas, pero así ya, de que yo tenía que estar un pasito afuera explicándoles porque ya no entrábamos más. Y yo decía, pues yo hago esto porque me gusta y porque me apasiona. Y eventualmente, pues ya no entrábamos y nos movimos a este nuevo espacio que es el de la Montezuma. Ok, cuéntame de las redes sociales y cómo contactarte. Bueno, estoy como VidaYogaMéxico en Instagram y el nuevo Instagram de la tienda que es VidaYogaShop en Instagram. Y en Facebook me puedes encontrar como VidaYoga.mx. Y por ahí me pueden contactar, ahí tengo diferentes clases, diferentes estilos. Diferentes horarios. Diferentes horarios. Ok. ¿Qué decirle a la gente que no se anima o que lo ve como una moda? Oh, wow, qué excelente pregunta. Pues en realidad, yoga es un camino de autoconocimiento. Y uno de mis maestros de meditación decía, aquel que va por la vida sin conocerse a sí mismo, va caminando con un completo extraño. Entonces, todo, todo el sufrimiento, la tristeza, todos estos temas de ansiedad, estrés, vienen por esta falta de autoconocimiento. Cuando sucede algo en nuestra vida y no sabemos cómo reaccionar ante esa situación compleja, entonces como que nos coatrapeamos, ¿no? Vienen todos estos síntomas, el estrés, la anciana, son solo síntomas de una lucha que estamos teniendo internamente, de no saber hacia dónde ir. Entonces, yoga es más que una práctica física. Yoga es una práctica que realmente va a cambiar tu forma de ver y percibir el mundo en base a cambiar tus propias acciones. Ok. ¿Qué produjo el viaje a India en ti? Wow. Fue un despertar espiritual, lo voy a poner así. Sí, sí, fue un súper despertar espiritual. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando pisaste India? Pues me llevé un shock cultural bastante fuerte porque el tema entre mujeres y hombres está como bastante, este, como bastante marcado, ¿no? Entonces hice una fila en el aeropuerto de Mumbai, que para mí pues era una fila normal, ¿no? Y entonces, este, me dice, no, ¿sabes qué? La fila de mujeres está del otro lado. Entonces la militar me queda viendo y me pone una cara así de... Claro. ...muy mal, sí, y yo, ay, ¿qué hice mal, no? Entonces ya paso como a una casita y me inspeccionan y, bueno, me regañan, ¿no? O sea, me dice, tienes cabeza, puedes mover, puedes ver que aquí son hombres y mujeres, aquí no estás en tu país y no sé qué. Ok. Entonces me regañó y fue así como... Fue como muy shock. ¿Dónde está la parte zen? Ajá, exacto. Y fue como una experiencia como bastante shockeante. Iba con mi hermano, precisamente. Entonces también vi muchas cosas de que si yo pagaba, le daban el cambio a mi hermano simplemente por ser como el hombre, ¿no? Ok. Entonces a nivel mental puede generar mucho ruido. Pero ya después te vas dando cuenta que si tú te lo tomas personal, entonces sí, realmente va a ser un viaje bastante confrontante con lo que tú crees. Pero realmente lo que tú crees es lo correcto, porque al final de cuentas para ellos es lo correcto ciertas cosas. Y cuando... Y para ti puede ser lo correcto una cosa y para mí puede ser... O sea, no hay una verdad absoluta, ¿no? Entonces, como a soltar esta parte de lo que crees que es correcto. Y cuando ya llegó al norte de la India, pues fuimos a un pueblo espiritual. Entonces no había... No hay antros ahí, no hay cero alcohol, cero drogas, cero... Este... Cero carne de ningún tipo. Entonces, para mí fue realmente maravilloso. Yo ya llevaba un proceso como de... De que pues a mí no me gustan como tal estar en esos rollos, ¿no? Entonces para mí fue como llegar al... Al lugar exacto. Al lugar exacto, ¿no? Entonces, sin embargo, este proceso yo creo que para muchas personas puede ser como bastante desafiante a nivel mental. Pero que cuando te dejas soltar, entonces puedes darte cuenta que entre más te vas hacia adentro, entre más introspeccionas, menos necesitas de afuera. Claro, pero tienes que ir pensando en ese proceso. Tienes que ir adaptándote, diríamos, en la idea de que si vas a ese lugar o si vas, en este caso, a India, vas en busca de algo muy puntual. No de disfrutar por ahí de las comidas o de los vinos o algo por el estilo, porque sí los hay, pero son cosas muy distintas. Sí, claro. Y tienen mucho contraste. Claro, por supuesto. Y hay viajes que sí, definitivamente, que vas como en grupo y que sí disfrutas un poquito más. En este caso, como fui a una escuela de yoga, entonces fue como muy metida en ese aspecto, ¿no? Como de mucha meditación, nos tenían meditando, haciendo yoga todo el tiempo, todos los días, de lunes a viernes. Entonces, fue como muy enfocado a eso. Sin embargo, yo creo que una de las maravillosas enseñanzas con respecto al tema de la abundancia, fíjate. Ok. Me enfermé varias veces. Este, claro, los procesos del cambio de clima, el jet lag, este, la comida, por supuesto que siempre hay como el cuerpo lo sufre, lo siente. Sí, 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 sí. Entonces, me enfermé varias veces y me llevaron con un doctor ayurvédico, que es la medicina tradicional de la India, ¿no? El ayurveda. Entonces, fue súper padre porque un día, este, le dije, no tengo efectivo, todavía no he cambiado, este, mis dólares a rupias y no lo tengo. Y me dijo, no te preocupes, llévatelo y después me lo pagas. En una farmacia, sí, tal cual, en un mercado, o sea, no creas que así en la tienda del vecino, no, en un mercado. Entonces, fue así como que dije, guau, qué fuerte. Luego fui a un restaurante y una señora tenía mucha prisa y pues yo estaba con mis compañeros entre que sí, la cuenta, dividirla. Y el chico del restaurante le dice a la señora, si tienes prisa, no te preocupes, vete y después me lo pagas. Segunda vez. Sí. Y la tercera vez fui a una tienda y no tenían cambio y quería un agua, llévatelo, después me lo pagas. Y eventualmente tú regresabas y se los pagabas uno o dos días después y ellos simplemente agradecían lo que recibían. Y como esta parte de desapegarte también a lo que das, ¿no? Y fue algo que la abundancia es ese equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Y agradecer siempre lo que llega. Yo entendí esta parte, ¿no? El baba que al final así le dije, no, a este señor de la farmacia porque después regresaba de, ahora el problema es mi arete, ahora el problema, así, varias cositas, ¿no? Y siempre veía que lo que recibía lo agradecía. Entonces, creo que esta parte de agradecer es la clave para la abundancia. No importa si llega o no. Ok. Hay que dar aquello en lo que somos abundantes. Y entonces eso eventualmente va a regresar. Sin el estar esperando. Sin estar esperando. Si llega lo agradeces. Y si no llega también lo agradeces. Ok. Porque al final es abundancia. Excelente. ¿Cómo transpolar un poquito de esa filosofía a nuestra realidad? A nuestra realidad. Perfecto. Yo creo que es eso. Encontrar aquello en lo que decía, ¿no? Si vas a emprender, que sea algo en lo que realmente estés apasionado. Y que estés dispuesto a dar desde el corazón. ¿Qué tan importante es respirar en nuestra vida? Sí. Sí, por supuesto. Porque tampoco nos enseñan. Exacto. Sí. Es algo tan básico. Y ahí tenemos la excusa perfecta. Sí. No nos enseñaron. Sí. Entonces, ¿pero cómo, no? Si es algo que hacemos constantemente. Sin respiración no hay vida. En yoga, las técnicas de respiración se llaman prana, llama. Prana significa energía vital. Y llama significa expansión. Entonces, la calidad de tu energía vital, de esto que te mantiene en armonía, es la calidad de tu respiración. Wow. Entonces, cómo respiras, es cómo manejas tu mente, tus emociones. Interesante. Cómo respiras en un momento de ansiedad, ¿no? Claro. Esta parte, ¿no? Entonces, yo, la parte de la respiración es vital para crear armonía en tu mente y en tus emociones. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una plática genial. Las puertas de esta casa editorial quedan totalmente abiertas para cuando gustes y cuando hagan dinámicas y demás también para poder hacer conocer. Volvemos a lo mismo. La calidad de vida la tiene que generar uno. Desde uno hacia allá. No desde allá y acá. Entonces, uno crea esos lugares. Y tenemos que ser parte de ese granito de arena de ayudarnos a tener más herramientas para que no se complique tanto el día de mañana. Por supuesto. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias.